Si queremos justicia, se han violado todos los preceptos legales, se ha violado la Constitución. Es más, esta Asamblea es ilegal, porque no estamos en el Palacio Legislativo. Han convocado a una sede alterna y ni siquiera sabemos si el quórum es legal, si realmente todos los que están aquí son o no son parte del Poder Legislativo. Se tiene que rectificar todo esto, se tiene que corregir. Compañeros diputados, lo primero que necesita un representante del Poder Legislativo es independencia política para cumplir con su deber. Si sucede que el Poder Judicial deja de ser independiente, no habrá democracia en este país. Por eso, esta Asamblea debe de corregirse, debe de rectificarse. La patria, la patria es primero, México es primero, esto no es un juego. Estamos hablando de la independencia de poderes, de la independencia del Poder Judicial. No es cosa menor, por eso esta Asamblea debe de rectificar, debe de corregir. Y por eso, la bancada de Movimiento Naranja, en nombre de la patria, en nombre de la república, votaremos en contra. Estamos en contra de este atraco a la nación. ¡Gracias! ¡Gracias!